Bueno amigos, aquí vamos ya por la avenida Las Palmas, de nombre Melcholocampo, el más conocido por avenida Las Palmas, porque insinuyeron unas palmeras muy grandes, muy bonitas para construir esta avenida Y ahora se sembraron estas palmeras, pero con pequeño problema, que parece que se las regalaron y sembraron una tras otra, las cuales van a chocar posteriormente con ellas, y lo peor es que en las esquinas pusieron también palmeras, y estas palmeras pues no permiten la visibilidad para los carros que van a dar vuelta. Y que viene el amigo aquí de los melones, ya ya los está terminando, unos limones muy ricos, muy sabrosos, muy dulces, muy grandes, sembrados aquí en el portín, en el municipio de Venuciano Carranza, entre Venuciano Carranza y Briseñas. Nos dieron a 25 pesos la bola, una bola de pesando entre 2 y 3 kilos, era muy dulce, y vamos a ver este camión que onda, está bloqueando también, pero parcialmente. Vamos a ver acá, en cruce de la avenida Calzón, que es por la que vamos con la carretera, México, Colima, no recuerdo el número de la carretera ahorita, pero es la México, Colima, que hiciera el general Lázaro Cárdenas. Donde privilegiara a Chiquitlán, pasando hasta la carretera, hacia Guadalajara, como la carretera, hacia la carretera, hacia Colima. Para todos los originarios de aquí en Chiquitlán, sabemos que aquí por la carretera, en la carretera, entre las brechitas estas que están aquí, se conectan con otras brechas, que están en la parte superior, y que permiten, permiten la comunicación. Miren, aquí se ha salido un vehículo, en una de estas brechitas. Pero vamos a ver acá, por qué mi esposa se encuentra en la comunidad de Santa Bárbara, donde no puedo pasar, hacia, que está común, hacia Guadalajara. Vamos a ver esta situación.